A ver, ya vamos a hacer... Ahí está, una, dos, tres, chicos, ya me conocen, soy la Tiche Leonel, vamos a hacer un 50 y 18, donde quiero que estoy camponeando, porque ya saben que soy una gordosa, no me importa lo que hable el pueblo, que pueblo hable, de hecho me conviene. ¿Cómo están, chicos? Miren, tengo aquí el placer de estar con este caballero, que nos va a introducir, porque ya saben que soy una media bruta con los vinos, pero está buenísimo este vino, así que vamos a... a educarnos un poquito, ¿ok? Tengo aquí el caballero que se presenté, ¿cómo se llama? Juan Carlos Torres, para servirte. ¿En dónde estamos, mi estimado señor Juan Carlos? Estamos en Vinos LT, los invitamos a todos a que vengan y nos acompañen, a que degusten nuestros vinos. Este vino que está tomando, los voy a pegar un poquito de este vino, que le encantó, que les encantó aquí, es un Cabernet Merlot, 50% Cabernet, 50% Merlot, con un tostado alto en las barricas, tiene barrica de roble francés nueva, barrica de roble americano, es lo que le da esos aromas, esos sabores, es un vino muy expresivo en nariz, muy expresivo en nariz y muy amable en boca, la verdad es muy rico, vale la pena tomarlo. Muchas gracias señor Juan Carlos, y mire, algo que me llamó la atención, le voy a hacer franca y ciencia, ya ven que la Ticha Leonada siempre firmo, en cuanto se me da la gana, donde quieren, de momento que sea, porque me gusta la veracidad. Este lugar, yo no lo conocía, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo podemos encontrar? A ver, vénganse para acá, porque miren, qué hermoso espacio, ven qué bonito, hasta yo me veo bien, hasta yo me veo bien, para que vean qué bonito es este lugar, y que nos explique aquí, caballero, dónde lo podemos ubicar, cómo podemos entrar aquí, cómo llegar. Estamos en San Antonio Las Miras, Valle de Guadalupe, San Antonio Las Miras es la primera delegación viniendo de Ensenada hacia el Valle, en el semáforo a la izquierda, ahí está muy bien señalizado, vino Salete, los esperamos aquí, tenemos música vivo los sábados, paella sábados y domingos, aparte del menú tradicional, entonces pueden venir a pasar una tarde muy agradable, un plato muy agradable, a tomar de los mejores vinos que hay en Valle de Guadalupe. Ahí está, ahí está, muchísimas gracias, no me quiero tardar más de tres minutos, porque mi hija siempre me dice, mamá, ya te tardaste un montón, no lo podemos postear, y yo, perdón, pues no conozco el tiempo. Síganse divertiendo, la verdad es una realidad. Así que, muchas gracias, que es algo bien bonito aquí. Gracias, hasta luego, que nos esperamos. Pues chicos, ya saben, no es que sea una alcohólica, ni mucho menos, porque ya saben los haters, ay la teacher, es teacher estar alcoholizando, no, no hay como tomar un vino delicioso, exquisito, de hecho me nutre, me nutre. Chicos, de verdad, está exquisito este vino, y para que yo diga que está delicioso, porque ya saben que no me gusta. Aquí tenemos una amiga, ay, que fue la que me trajo. Introducete, amiga. Juanita Vásquez, para servirles. Ahí está. Encantada de estar aquí, una vez más. Ahí está, si quieren conocer también lugares, vengan con Juanita. Ya después me preguntan a mí quién es Juanita, pues es mi amiga, y ella nos trajo aquí, me trajo aquí, y tengo la oportunidad, bueno, voy a filmar rapidito, antes que se llegue, sí, ya, tres minutos de segundo. Vean qué bonito, vean qué bonito, vean qué bonito espacio hay. Para que sepan también, ¿verdad? Porque también, si no saben, vean qué bonito espacio, aquí, de vinos, delicioso. Pueden hacer cualquier tipo de evento, reunión, lo que sean, ya conocieron aquí al encargado. Vean qué bonito espacio de aquí. Aquí está padrísimo para hacer cualquier tipo de reunión, una boda. Tengo entendido que hicieron aquí una boda. Y miren qué hermoso, qué hermoso. Y miren, ¿no? Y estoy yo con mi jetota aquí. No, miren qué hermoso tiene aquí todo lo que son, todo lo que son las viñas. Ah, corríganme, chicos, corríganme, soy teacher, ¿eh? No soy, no soy experta en absoluto, pero vean qué hermoso, hermosa están las plantitas donde sacan las uvas. Y esto sí lo conozco, que es, ay, Dios mío, ya se me olvidó. Pero ustedes me digan, es aromático, es exquisito para cocinar pollo. Tiene rinconcitos preciosos donde pueden pasar un momento único. El lugar está divino, 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 divino. Y sobre todo, maneja precios muy buenos y vinos muy buenos también. Nos despedimos, 5018. Y recuerden suscribirse al canal, darle like, porque ya nos vamos a Egipto de a mochilazo. Por el momento, ya en agosto, junio, julio, en agosto vamos a estar publicando videos de Xcaret, 2023, 2024, Xcaret Arte. Nos vemos, bye, bye.